Mi nombre es Simón Camero Ángeles, me conocen aquí como Simóncito y tengo 38 años trabajando aquí en esta calle del barrio del Carmen. Los talleres de vulcanizadoras, loncherías, misceláneas pequeñas que se necesita del apoyo, que nos apoye alguna autoridad. De la llegada del COVID a nuestra tierra se han perdido 25 mil empleos de exmigilpenses. Pero también todos necesitamos ayuda para cumplir nuestros sueños y vamos a cumplirlos. Estoy proponiendo el plan de reactivación económica para apoyarte a ti y a tu familia. Programas como Mujer Emprendedora, Jóvenes con Entusiasmo e Exmigilpenses Generando Empleo son propuestas que beneficiarán directamente a las familias de Exmigilpan. Y con tu voto lo vamos a lograr para que las cosas buenas lleguen a Exmigilpan. Mujer Emprendedora